Buen día, es para mí presentarles al próximo ponente, María K. Fisherman, una firma de culto formada por María Lemus y Víctor Alonso, que se basa en el liderazgo personal y la independencia. Es compleja, contradictoria, divertida, sensible e inteligente. Es una marca viva que evoluciona y en la que predomina la identidad por encima de la tendencia. Su ADN combina los materiales técnicos, el tricotaje y la confección artesanal con un estilo vanguardista e innovador, casi futurista, estableciendo nuevos lenguajes para comunicar moda. La firma ha colaborado con grandes marcas como Nike y ha sido premiada con el Who Son Next 2014 y el Premio Nacional de Moda 2016. María K. Fisherman ha vestido a grandes figuras del pop, tales como Katy Perry, Miley Cyrus o Lady Gaga. Así que nos quedamos con una firma de culto, identidad, vanguardia, y con Lady Gaga. María K. Fisherman, nos invitamos a pasar. Gracias. Bueno, nosotros, la verdad es que nos pasamos demasiado tiempo en el estudio, así que ahora mismo estar aquí delante de tanta gente nos causa un poco de pánico escénico, pero hemos preparado mucho la presentación, así que yo creo que podemos hacer algo interesante. Nos han pedido que vinieramos a hablar de innovación. Creo que la innovación es algo como fundamental en nuestra manera de entender la moda y el diseño en general. Y bueno, nosotros nos conocimos en 2008 y yo estudié ciencias ambientales. María... Moda. Yo estudié moda, estudié magisterio, estudié empresariales, pero bueno, el último que estudié es moda y ya me quedé ahí contenta. Y conocí a Víctor durante mi último año y comenzamos como casi sin conocernos a hacer una tesis de lo que era mi final de carrera juntos. Y desde ese momento empezamos a montar un poco las bases de lo que estamos haciendo ahora. Bueno, desde el principio quisimos crear una marca que fuera basada en la... Bueno, el nombre de la marca mismo empezó... Fue el que... Nos fuimos un año a Grecia y empezamos un... Empezamos a pensar en la marca y bueno, María conoció... Hicimos una historia así que María había conocido a un pescador griego y se enamoró de él y entonces... Sí, el pescador siempre tenía un geranio en la oreja y María le llevaba un geranio nuevo cada día. Y entonces en un papel, en una servilleta, pues escribimos... Escribió María... María ¿Qué? 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 En griego? Y entonces pues a partir de ahí sacamos el nombre de la marca. Hemos venido aquí a hablar de innovación. Bueno, la innovación es un cambio que introduce novedades, pero también hay otras definiciones más estrictas que dicen como que la innovación solo es innovación cuando ese cambio, esa novedad llega a la sociedad. Para eso hay que transformar la realidad, tenemos que aportar algo al mundo. Cualquier otro invento o creación que no llega a implementarse en la sociedad, pues no es una innovación. Al final tenemos que conseguir llegar a implantarnos. Bueno, normalmente la innovación puede ser como el pan de molde o que aparece la penicilina y nos soluciona toda la medicina del siglo XX, pero normalmente la innovación tiene que ser fruto de investigación y desarrollo y esfuerzo. Y bueno, eso es lo que todos los artistas a veces nos inspiramos, pero creo que al final es fruto de una búsqueda sistemática, de trabajo, de dedicarnos a nuestro esfuerzo como empresarios y como diseñadores en encontrar esa novedad que está en algún lado de la sociedad. Bueno, la innovación puede ser cerrada, que es la innovación que estamos trabajando en nuestros estudios, o podría ser también considerada como abierta, que es como la masa que trabaje somos como sociedad y entonces estaríamos trabajando en conjunto para encontrar esas innovaciones. Esas innovaciones serían el resultado de las micro innovaciones del resto de la gente. Creo que en moda y en el diseño hay una parte que sería la que trabajamos cada uno y al final sería la innovación cerrada, correspondería a la identidad y luego el conjunto de innovaciones genéricas, entre todos, que constituirían las tendencias. Luego también hay otra parte que serían los lead users, que estaríamos hablando de esos usuarios que tienen conocimientos avanzados, vivimos en un mundo en el que todos tenemos acceso a la información y al final todos estos usuarios son una fuente de innovación bastante importante. Bueno, hablando como un poco sobre las experiencias que tenemos nosotros respecto a la innovación, queríamos, hemos querido dividir en tres partes donde se pueden introducir innovaciones en lo que es la industria de la moda. Entonces hemos querido diferenciar la parte de filosofía y la parte que va detrás de lo que es el diseño, de la parte que va, no sé, el motivo por el que estamos haciendo un pantalón y por qué es diferente de otros infinitos pantalones que hay en el mercado y esa sería la primera parte. Luego estaría la innovación en el diseño puro, que sería en el producto. Y luego pues la innovación en la gestión empresarial, no somos expertos en eso, así que no vamos a hablar, vamos a hablar de los dos primeros sobre todo. Nos ponemos ahí que hay chuleta, que si no yo no puedo hablar. Bueno, la innovación en la filosofía de la marca, queríamos hablar un poco sobre el lenguaje de la marca y el mensaje del diseño. Bueno, para nosotros el significado de la marca y todo el contenido que hay alrededor de ella es muy importante y luego como con ese lenguaje pues utilizamos para lanzar mensajes con cada uno de nuestros diseños. En el ADN de la marca pues tenemos que tener claro que si queremos abrir una marca, crear una nueva marca en el mercado ahora mismo pues no vale crear una marca que ya esté, está casi todo hecho. Entonces tendríamos que buscar algunas motivaciones o algo en nuestro ADN que nos diferencie de los demás. Por eso, pues bueno, nosotros elegimos una marca, pues eso es lo que ha dicho el chico que nos ha presentado, pues una marca basada en la vanguardia, en la innovación, de culto, pues buscando la contradicción o muchas cosas más. Bueno, luego en la parte del mensaje del diseño, pues que estamos contando a través de cada una de nuestras prendas, que justifica que un vestido nuestro valga 800 euros, aparte del material y la confección y todo eso, qué es lo que hay alrededor de eso, qué significa, qué estamos contando con eso y nos gusta siempre como creemos que cualquier buen diseño, cualquier buen producto tiene que estar contando un mensaje, transmitir algo al cliente, establecer un vínculo que sería basado en emociones y en sensaciones. Nosotros desde el principio ofrecíamos como un producto que era, en el momento que empezamos, demasiado tragresor o incluso podía parecer raro o algo que no se entendía. Nosotros estábamos súper seguros de que estábamos contando y haciendo algo que era algo íntimo, que surgió de una necesidad que teníamos nosotros, pero que en ese momento pensábamos que también había gente que la podía tener igual que nosotros. Y en contra de todo y con muchísimo trabajo y con muchísima insistencia conseguimos como crear nuestro universo, pues eso que al principio era como difícil de entender, pero que conseguimos como posicionarnos gracias a nuestro mensaje tan claro en las principales capitales del mundo y en los círculos de vanguardia más importantes. De repente vimos como casi sin ningún esfuerzo, casi sin equipo, conseguimos en dos años estar entre gente muy importante, vestir a celebrities y empezar a trabajar con los estilistas más influyentes del mundo. Yo creo que todo fue gracias a ese mensaje tan claro y que a veces era demasiado fuerte, pero que en el fondo era real. Y entonces pues conseguimos llegar muy rápido y poco a poco ir haciéndonos un hueco y que la gente nos entendiera ir creando pues una tribu o alguien que nos respaldara y también nos animara a seguir, claro. Sí, y para transmitir esta... para encontrar este vínculo con el cliente o con... Incluso en ese momento no sabíamos con quién estábamos, quién era nuestro interlocutor real, sino pensábamos que estábamos... No sabíamos con quién estábamos hablando, estábamos lanzando un producto que nosotros sabíamos que tenía que tener hueco en el mercado, que tenía algo nuevo, que tenía algo especial, pero bueno, nosotros no estábamos planeando montar una empresa de moda en ese momento, nada más que estábamos haciendo un proyecto creativo. Entonces, bueno, después de analizarnos nos hemos dado cuenta que como instintivamente lo que habíamos hecho con cada una de nuestras colecciones o de nuestros productos era encontrar un vínculo con el cliente o con el público o con lo que sea, ¿cómo se llame? Esas emociones, esos vínculos, pues podría ser, por ejemplo, en la moda es muy importante el vínculo generacional, que es como, bueno, todas estas emociones serían como activar interruptores emocionales que tenemos como a través de un producto o de una idea o de lo que sea. Entonces, estaríamos hablando del vínculo generacional como de esa prenda que está en el armario de tu madre, que la echabas de menos, o esa tribu urbana de escorpia que odiabas cuando eras pequeño, pero que ahora de pronto la ves de una manera, la recuerdas de una manera transformada, idílica y tal, y entonces la quieres o quieres volver a ese momento de tu vida, o también la sensación de pertenecer a una tribu, aunque sea una pequeña corriente. Nosotros hemos trabajado mucho con microtribus digitales y eso porque nos ha pillado este momento. transmitir una actitud, cómo te ve la gente o cómo te haces ver en tu grupo de conocidos o amigos o lo que sea, la imagen social. Entonces, bueno, siempre hemos intentado buscar ese vínculo emocional y luego, pues a nivel sensaciones que transmitimos también, pues como más de producto, como calidad, confort, cuidado del medio ambiente, durabilidad, seguridad, fuerza, independencia. Luego estaríamos hablando de, para transmitir estas emociones, estas sensaciones, pues no solamente a veces es suficiente con el producto, entonces intentamos buscar una manera de contar este vínculo a través de las campañas, a través de los catálogos o también incluso en un desfile que puede ser aburrido y frío y monótono. Nosotros siempre hemos intentado encontrar una manera de hacerlo como que cuente más sobre lo que somos o lo que queremos contar en esa colección. O sea, lo que intentamos siempre es no solo innovar con el producto, sino también que la manera de presentarlo gráficamente esté aportando y terminando de contar la historia. Siempre, pues eso, desde el principio hemos hecho como imágenes muy fuertes, que eran fácilmente reconocibles, que era nuestro y que nos daba un poco igual si lo odiabas o lo querías. Simplemente pretendíamos que no pasara indiferente, ¿no? Siempre hacer algo que aporte algo, que te haga sentir algo nuevo, que te haga, no sé, hablar de ello, pensar lo que sea, pero que nunca pasara indiferente, ¿no? Y yo creo que lo hemos conseguido y todos estos soportes gráficos nos han ayudado mucho también, porque en el momento que nosotros nacimos era cuando estaban naciendo casi las redes sociales, había Facebook y poco más y nacimos con ellos, sin ellas tampoco habríamos sido nada y creo que era como una manera que nos encantaba, ¿no? Para expresarnos y nos encanta. De hecho, muchas veces preferimos hasta no hacer desfiles y hacer un vídeo, unas fotos o lo que sea, no sé, nos parece como una manera más fácil y más controlable también. Es guay. Bueno, me han dicho que había una manera de acercarlo. Esto, por ejemplo, fue hace como tres años, hicimos una colección que estaba inspirada en ese movimiento bacala de los noventa, era un movimiento que nosotros en su momento no podíamos odiar más, era algo que nos daba mucho asco, pero que al cabo del tiempo lo recuerdas de otra manera, ¿no? O sea, no sigues, por supuesto, a sus principios y es todo lo contrario, sino que estás muy en contra de ellos, pero al mismo tiempo te gusta, te apetece recuperar esa estética y entonces te da un poco igual lo que signifique y vas a por todas y las recuperas y lo haces de forma demasiado directa, ¿no? En este momento lo que hicimos fue como hacerlo muy a lo bestia, recuperar plumas, hinchados... Hasta la banderita de España, que era el momento que era el nacionalismo, es algo que nosotros estamos súper en contra y además fuimos unos visionarios porque nos anticipamos una temporada al movimiento, al momento catalán y fue buenísimo, pero no vendimos mucho con eso, pero sí que supimos anticipar, ¿no? Lo que hicimos fue como hacer una investigación de materiales, de usar a lo mejor materiales que se usaban en los plumas, en los Pedro Gómez y todas estas marcas que había antes y lo elevamos al lujo, ¿no? Creamos como una serie de prendas que eran todo con materiales técnicos de esquí, de montaña, pero que tenían un millón de capas, todos esos vivos que siempre tenían las prendas bacalas y todo eso, pues lo exageramos, metimos un montón de costuras, hicimos remaches personalizados con nuestro propio logo de un perro como mordiendo, no sé, como todo muy fuerte y entonces cuando llegamos a la manera de presentarlo, incluso de vender esta cole en nuestra tienda online, lo que hicimos era, cuando estuvimos buscando referencias de esta gente, no encontrábamos nada más que fotos de chavales haciendo el loco en autobuses y entonces pues pensábamos que teníamos como que ser fieles a eso y recrearlo para que todavía el mensaje que representaba como a un movimiento muy fuerte pues fuera todavía más fuerte de lo que había sido casi en ese momento, ¿no? Entonces hicimos este scroll que ibas pasando, ahora no podemos verlo, pero luego te podías ir metiendo en cada prenda según ibas pasando por encima, tal cual, entonces la gente realmente se metía mucho en la tienda online a veces también para jugar con él, ¿no? Porque te metías en cada chica y empezaban a aparecer pues diferentes posiciones de ella en el autobús, no sé qué, y era pues eso, un juego continuo con eso. Luego en nuestras colecciones, en los shows, siempre hemos querido como también encontrar, crear esa atmósfera alrededor de lo que es el producto. Entonces, por ejemplo, en esta colección pusimos tres camiones, estaba hecho en un… La hicimos en el parking de una torre de la parte de Madrid, de Castellana y tal, y en el cimiento de una torre que están construyendo y pusimos luego tres camiones, unos encima de otros, y las modelos iban por ahí. O la segunda foto fue en el parque de atracciones, donde las modelos estaban puestas en el recorrido de una atracción que la gente se montaba en barcas y bueno, conseguimos que Lindsay y Lohan se pusieron impermeable de un euro encima de su ropa de 3.000. Nosotros siempre, o sea, como la mayoría de las veces nos desfilamos en Nueva York dos veces, pero al final nos hemos quedado en Madrid también porque nuestra producción está hecha entera en España y nos resulta mucho más cómodo. Y hemos desfilado, pues como siempre, en lo que hay, ¿no? Que es Mercedes Benfasion Week, en IFEMA, y era como algo que nos daba un poco de miedo porque nos parecía como una manera de estar, pero casi de no poder tener opción a estar de la manera que queríamos, ¿no? Y entonces conseguimos transformar totalmente el espacio que ellos en un principio nos ofrecían porque tampoco teníamos posibilidades de hacerlo de otra manera y bueno, la verdad es que desde nuestro primer desfile conseguimos como montar un entorno, un espacio en el que la gente entraba, empezaba el desfile y totalmente se metía en esa cole, ¿no? Nos encantaba reforzar esa historia que queríamos contar y no quedarnos simplemente en un desfile tal cual. Yo creo que esto ha sido como algo que se ha ido reforzando en los últimos años, pero por lo que nosotros siempre hemos luchado muchísimo. Bueno, ahora queríamos un poco también hablar cómo podemos introducir elementos innovadores en cada uno de los pasos que nos llevan desde el diseño, desde la creación del concepto hasta el producto. Bueno, vamos a hablar de eso, pues de diseño del producto, de patronaje, de materiales, de la confección y lo que nos lleva hasta el producto. La parte de diseño y concepto, ya hemos hablado de toda esa parte de filosofía y eso, pero también nos parecía como interesante introducir dos conceptos, que podría ser como el hecho de que la inspiración, a ver, todavía existe, todavía podemos, por lo menos a la hora de, si queremos ser innovadores, a la hora de partir de la innovación, creo que cuando fue el primer otoño de la humanidad, pues podríamos ser innovadores si inspiramos una colección en el otoño, pero creo que ya hay demasiadas colecciones inspiradas en el otoño, entonces creo que también creemos que si queremos ser innovadores a la hora de elegir una inspiración, deberíamos como mezclar varias referencias. Nosotros nos gusta eso, por lo menos, encontrar como contraposiciones o búsquedas o referencias como bastante diferentes y unirlas para crear algo nuevo o algo diferente. Y luego también la parte del diseño fractal, que sería como empezar en los mínimos detalles, en la mínima expresión para irla llevando hasta lo más grande, que sería el concepto de colección. Bueno, para diseñar el producto, pues un poco hemos estado buscando qué sería para nosotros lo que no deberíamos hacer y estaría como eso, pues un poco nosotros cuando vemos que algún diseño se parece a algo o nos recuerda a algo que hemos visto, intentamos cómo eliminarlo. La verdad es que sí que somos muy estrictos en esto y normalmente la mitad de nuestro trabajo los lo cargamos porque nos recuerda a algo. Eso hace que lo nuestro parezca otro planeta, pero también hace que seas diferente y que seas auténtico. Luego no nos gusta como quedarnos a medias, nos gusta no dejar a nadie indiferente con lo que hacemos, aunque lo puedes odiar o te puede encantar, pero nos gusta ser muy intensos, la verdad. Luego también no nos gusta hacer elementos demasiado minimalistas, pues porque nos gusta hacerlo como complejo. Y luego también nos gusta no hacer caso cuando te dicen a utilizar, como hay que utilizar un material o como hay que utilizar un elemento de confección, sino nos gusta como buscar la dificultad, el reto de encontrar una manera diferente de utilizar algo que ya estás cansado de ver. Bueno, ahora podemos ver algunos ejemplos. Luego también que nadie te... no sé, si un proveedor te está diciendo que eso es imposible de hacer, pues busca otro proveedor, porque siempre hay una manera de hacerlo. Y luego nos gusta repetir un diseño tras otro cada temporada o cambiarle, ponerle un lazo aquí o un lazo allí. Bueno, nosotros no usamos nunca lazos, pero... Bueno, sí, es verdad, ni siquiera los logos, el logo lo mantenemos. Normalmente cada temporada cambiamos nuestro logo, nuestra imagen corporativa, creo que no es un buen... Es lo peor, siempre nos han echado mil broncas... No es un consejo para seguir, pero como para nosotros es importante ese cambio, esa innovación, pues creo que... Y que en el fondo al final lo hemos hecho tanto que ya hemos acostumbrado a la gente a eso y al final está guay, es algo reconocible nuestro y yo, por ejemplo, no puedo trabajar de otra manera, yo necesito que cada colección sea un concepto y por lo tanto no me gusta ni el logo, ¿no? O sea, necesito cambiarlo absolutamente todo para yo misma creerme la historia que estoy intentando contar, porque si quedo algo en el que permanezca ya estoy contando la misma historia y no pasaría nada, pero necesito como muchas veces romper totalmente con la cole anterior y empezar otra, ¿no? Para, no sé, para poder ser también libre y no meterme en querer hacer más con lo que ya hice, porque además probablemente ya esté cansada de ello, me pasa muy a menudo. Luego también hay otro, hay un, no sé, un interruptor también que nos parecía interesante en la parte del diseño del producto, de ropa, de innovación, que sería pues darle un uso diferente a algo que ya está. También va un poco por la parte de la filosofía, sería la parte aplicada de la parte de filosofía, que sería la de, pues lo que decíamos de las sensaciones, de activar los interruptores emocionales y tal, que sería pues como podemos utilizar, como hemos utilizado muchas veces para llevar, hemos traído al lujo, pues ropa deportiva o uniformes de policía, que lo transformas con piel y lo ves de otra manera, o ropa de tribus urbanas que das una vuelta y la tomas con lujo y para nosotros nos parecía como un elemento importante en el tema de innovación. Aquí, por ejemplo, hay algunos ejemplos. Sí, yo qué sé, yo creo que muchas veces pues es súper interesante, ¿no? De repente darle un uso nuevo a algo que ya conoces desde hace mil años, pero no te puedes imaginar que puedas usarse de esa manera, ¿no? De repente veíamos como algunas de nuestras prendas que más nos han funcionado a nivel de editorial, incluso también de venta, eran los abrigos estos de las dos primeras fotos, que es la misma prenda, que presentamos en Nueva York Fashion Week hace cinco años y eran totalmente un patrón del traje de policía de Alcorcón o algo así, que habíamos conseguido ese patrón. Lo habíamos hecho con unos materiales técnicos y aquí no sale, también lo reinterpretamos en piel, en no sé qué, con un material de alta montaña, no sé qué, y es como, guau, qué pasada de patrón, tal, no sé qué. Luego te pones a jugar con él, te fijas en él y tienes hasta bolsillos para la correa de los perros, no sé qué, y es una locura, como de repente parece totalmente otra cosa. Luego también hay la parte del patronaje, buscar patrones complejos, para nosotros siempre es todo más complejo, más es más y todo eso, pero bueno, en la parte de investigación en el patronaje hay bastante hueco para innovación y en el tema de materiales, pues nos encanta y eso, entonces estaría hablando de, por ejemplo, selección de materiales como materiales que cambian con la temperatura, como la camisa de María, que bueno a ratos, se va poniendo blanca. No caliente. Luego materiales como reflectantes y discentes, o materiales especiales, qué podemos hacer como modificación de materiales, cómo crear... Nosotros, una de las cosas fuertes de nuestros diseños siempre ha sido, y la que a mí personalmente más me gusta y más quiero trabajar, de hecho nuestra cole que presentamos el 8 de julio va a ser entera así, es el tricot, son el punto, el ganchillo, muchas de estas técnicas casi todas las ocasiones las trabajamos a mano, porque al final, o sea, sí que hacemos para producir en grandes cantidades punto a máquina, pero al final a mí me vuelve loca el poder empezar a trabajar desde un hilo, o hacer mil pruebas y me cuesta mucho convencer a un señor de una fábrica de punto que me haga tantas muestras y con las señoras lo tengo más fácil. Entonces lo que hacemos es unir materiales técnicos con técnicas muy artesanales y es como algo que nos caracteriza muchísimo y lo que nos da como más identidad. Bueno, ya no tengo tiempo para más. Y ya, que nos acabo. Gracias. 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 Gracias.